hola amigos buenos días pues venimos aquí a la low que venimos a comprar unas macetas y miren todas las plantas que bonitas miren hace frío el día de hoy está frijolito el día y aquí todavía hay plantas miren qué bonita que hay macetas digo son macetas no macetas mira son 14 dólares pones muchas veces que vimos de a dólar así pipi pipi esta es para las ventanas quedan acá hay más mira así es y miren venimos aquí aquí andamos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe es viernes y tratamos de disfrutar y ser felices amigos míos miren aquí hay no hay nada estamos buscando macetas pero esas no están feas esas son como las que tenemos cuál es ese precio no pero esa dice de 12 esa debe estar como en treinta y tantos la de abajo no tienen precio no están bonitas estas pero estas son como las que tenemos ah mira esa eso con las que tenemos las grandes no tienen precio pues dile que te la chequen es que es un pequeño pincel en la parte de abajo puedes arreglar eso, $10 es bueno, gracias gracias ¿qué dijo? es que es a $10, solo porque está arriesgado de un lado, pero está bien para la que queremos oh, sí tiene a mí por esto como ven mi gente la podemos pintar pues sí pues sí nada más es que es como unicel ya está ah, le pones el platito abajo y acá tiene el hoyito para para, dice que $10 ahí dice, ¿no? ajá, $10, ahí está ¿cuál será su precio regular? no sé no sé, si tú te la quieres lleva miren aquí estas plantitas o arbolí eso estaría bien para para la cualquiera de los que tenemos ahí eh pues ahí tú sabes nada más la volteamos para contra la pared para que no se vea el desperfecto en lo que la arreglamos puedes comprar de este pintura en aerosol y la pintas nada más ahí ves que en el Walmart están a $1 podemos ir al Walmart, miren está nublado el día de hoy vamos a, pero vamos, vamos a otra ey voy a ir por un carrito voy a ir por un carrito mi gente eh, eh, eh miren, nos decidimos por estas macetas chiquitas porque muy grandes a lo mejor y no se nos dan y nada más vamos a hacer el gastote pero primero vamos a ver si pega ey y miren vamos, llevamos estas bonitas y pues sus bases y miren les quería enseñar que miren ya están los de Halloween y apenas estamos en septiembre por eso cuando quiero comprar cosas de Halloween ya no hay porque ya se ponen como $50,000 años antes miren que bonito mira papi mira déjame muestro para acá si voy, deja muestro, miren que bonito todo de Halloween uy miren esta está bien preciosa miren esta corona está bien bonita $30 dólares más triste bien cara miren ahí están todos los inflables que hay miren que bonito y cosas está bonito aquí todo miren y esto es como lo de hora de otoño pero primero es esto y después lo de navidad digo lo de Halloween miren que bonito miren que bonito miren que bonito las calabazas los espantapájaros miren miren estas que bonitas están y las coronas miren que bonitas coronas $30 dólares están cariñosas miren miren los focos miren los focos uuuu para poner un foco azul y morado estaría el van y miren que bonita se ve todo aquí miren allá arriba y se ve bien bonito todo amigos miren bueno pues ya compramos las plantitas ahorita vamos a ir a ver mas cosas porque pues tenemos que comprar mas cosas jajajaja así es mi gente bueno venimos aquí a este lugar de las llantas porque ya saben mi gente aquí puro mendigo gasto vamos a ver porque ya como ya menos viene tiempo de nieve papi quiere prevenirse para para las llantas de los de los carros y y pues todo como ven mi gente chula preciosa nos vamos a entrar a ver que cuánto hace de putazo que nos van a dar vamos a ver pues ya salimos mi gente y a ver papi explícanos no mi gente estamos pal perro casi mas de $1000 dólares por las llantas estas de estas son las mas baratas cada una llanta vale $145 mas tax y la garantia de esta marca sale $184 cada una por las 4 con la garantia vale esto y pues otras mas buenas vale mas de $1000 dólares y las que trae original como $1200 dólares wow la verdad ahorita no tenemos ese dinero no pues si aqui nada mas puro gastar mi gente les digo ahora vamos a buscar en otro lugar pues estamos buscando presupuestos pues ahorita vamos a ver en el Walmart pues buscar en varios lados a ver que? cuanto nos sale? como ven? mas triste y es que pues ya viene tiempo de nieve y pues hay que pues que ponerselas ya que? mas triste a ver papi quiere que le abra quiere que le abra quiere que le abra aquí mucho gusto ya asi que le voy a chequear papi porque tambien les digo déjeme ver algo me va a enseñar papi porque algo me va a enseñar pues venimos ahora a la Walmart después del shift acá estan los contenedores quiero unos contenedores para arreglar el cuarto porque estoy arreglando los cuartos y necesito contenedores asi es que casi ni hay mas triste ay pues nada mas encontre ese contenedor es que estan como arreglando y estan muy vacio miren aqui hay hasta pales y ahi hay teles y aqui estan las pompas de papi y no se que quieres? que te dije? si quieres buscar palomitas como las aguitas de coco y a ver si tienen de mis palomitas que casi no encuentro esas miren es que estan arreglando pues ya llegamos a la casa y ahorita papi va a salir de comer que va a salir de comer mi amor un invento un invento hace papi ahorita venga que acabemos de comer voy a arreglar estas cosas ya sabran y ya estan las bases y papi en lo que yo arreglo esto papi va a arreglar las plantitas y aqui tenemos estas que compramos estan bonitas miren ay que bonitas ella mama ella mama que bonita asi es ya es tarde ya son las dos y media ayer se nos fue mas mas rapido el dia porque hicimos varias cosas y fue mas lento y miren ya empiezo a poner mi decoracion de otoño tengo aqui mis calabacitas acá tengo este espantapajaros y acá ese y allá tengo estos espantapajaros tambien ahm donde mas tengo acá tengo este tambien pero y lo traje mas y lo traje mas ahora compre que pase agarre mas aqui estan estos miren agarre mas miren 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 que bonitos miren lo que encontre miren que bonitos miren que bonitos mira papi estos manteles miren mi gente estan muy bonitos pero ya no habia nomas habia 3 hasta la de esta me dijo que porque llevaba 3 que no deberian de ser 4 pero le dije que no no habia como ven asi es pues vamos a pasar a desayunar y comer miren mi gente ahorita lo balacero lo balacero lo balacero pegaron oh my god vete ya vete vete ya vete ya era de la negrita de los de aca la la de miren miren vete 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 es que chocó con otro carro ¿con cuál? pues no sé si yo no veo otro carro con aquel de allá yo creo oh my god ven un poco más para acá que no te dé sombra oh my god yo creo ¿ahí está la persona adentro? pues sí, mi amor ¿por qué no le han ido a las ambulancias? ahorita van a venir los bolsaros en putiza miren mi gente no sabemos qué pasó pero se volteó ese carro nada más se oyó el putazo nada más se oyó y dijo papi se volteó un carro bueno chocó oh my god ¿de dónde viene? mira es que ¿qué pasó? es que yo no sé cómo pasó esto a ver mira vamos allá con la esquina ahí está la vecina oh se subió ese talo oh my god ¿se llamó la ambulancia? sí, ellos han encontrado la ambulancia pero venía de allá mira porque pues cómo se llevó el poste sí, venía aquí yo creo que pegó y se volteó dice él que voló en el aire pues se tronó porque pegó el putazo cuando dio el trancazo ajá ayala, ayala oh my god es otra cabrón y pegó en el otro carro que estaba yo creo estacionada mira esa señora que está ahí ahí vienen ya las ambulancias ahí vienen ya mira señora esa es hispana esa señora tiene sangre en la mano pues miren amigos pues ya aquí a mami se le antojaron unos celotitos y papi se los va a hacer ya ven papi tan lindo que es hacer estos celotitos los trajimos del rancho porque fuimos al rancho el lunes fue este el día del trabajo aquí y no trabajamos obviamente y fuimos la verdad no grabé fuimos y comimos carnita ay bien ricas las carnitas mi gente no hombre nada que ver con las que venden por acá y papi pues me está haciendo mis se le unió un poquito de carbón ahí y aquí estoy poniendo palos secos allá como en el rancho para que vean que si me acuerdo claro es que aquí no podemos hacer fogata en suelo solamente podemos en el este si tuviéramos el de este en el cuyo ay y no tenemos bombones más triste luego yo bueno tú también me puedes poner ahí eso es lo bueno pues sí exactamente pues así es después del del susto del susto vean pero lo bueno todavía la ambulancia la esta los bomberos siguen ahí los bomberos están y pues sí al parecer era una señora era una hispana una mexicana pues hispana no no hispana bueno hispana porque no sabemos bueno aquí ya nomás ven uno así como vosotros y piensa que somos mexicanos eso sí es cierto aquí todo el mundo piensa que son mexicanos pero la verdad pues hay muchos de otros lados y pues sí dicen que venía un poco acelerada acelerada y pues la verdad pues uno nunca sabe verdad pero por eso siempre mi gente amigos cuídense cuando salgan cualquier cosa cuídense siempre estén con precauciones porque la verdad papi así es papi y yo nos seguimos preguntando cómo es posible que quedó cómo chocó porque el carro tumbó el poste de la luz hagan el poste de la luz a lo mejor no se presiona bien en la cámara pero el poste de la luz quedó en la calle pues parado quedó volando parado como quién sabe era para que también se hubiera querido pero pues Dios es grande mi gente y pues vamos a aprovechar ahora unos elotitos sabrosos hasta aquí vamos a despedir el vlog de hoy fue un día interesante con los acontecimientos que pasaron en la tarde pero ya nos vamos a acostar porque ya son como medianoche y ya tenemos sueño papi se está lavando los dientes y pues aquí estoy mi gente cuídense mucho bendiciones les mandamos besitos enormes cuídense y nos vemos para la próxima bye y recuerden somos lo en yuli vlogs si no lo olviden suscribirse a nuestro canal déjenos un comentario denle manita arriba para saber que les gustan nuestros videos los queremos cuídense bye ayo chao 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 Gracias por ver el video.